Uno de los fenómenos psicoacústicos más relevantes para nuestra labor como ingeniero de sonido es la diferencia entre amplitud y volumen. Anteriormente mencionamos que la amplitud de una onda determinaba en gran parte el volumen al que percibiríamos un determinado sonido, pero que no era el único factor incidente. ¿Cuál es entonces la diferencia entre amplitud y volumen? Pues bien, la amplitud es una magnitud objetiva cuantificable por medio de instrumentos de medición. Por otro lado, el volumen es la percepción subjetiva de la amplitud, es decir, qué tan fuerte o débil es un sonido. Científicos como Robinson, Datson, Fletcher y Monson investigaron la manera en que la frecuencia influye en el volumen al que una onda es percibida. En efecto, luego de muchos experimentos pudieron determinar que la frecuencia luego de la amplitud es el segundo factor más importante en el volumen percibido. Estos experimentos confirmaron que el oído humano es más sensible a las frecuencias entre 2 kilohertz y 7 kilohertz, además de que perdemos sensibilidad a las frecuencias por debajo de 200 hertz y por encima de 7 kilohertz aproximadamente. ¿Qué significa esto? Si escuchásemos un sonido cuya frecuencia varía pero su amplitud se mantiene constante, percibiríamos un cambio en el volumen. No porque variara la amplitud, sino la frecuencia. Cuando la frecuencia del sonido sea baja, generalmente menor a 200 hertz, escucharemos que el volumen baja. Cuando la frecuencia del sonido se encuentra entre los 2 kilohertz y los 7 kilohertz, escucharíamos un aumento en el volumen, aunque la amplitud permanezca constante. Finalmente, cuando la frecuencia del sonido fuera mayor a 7 kilohertz, escucharíamos una reducción en el volumen. Escuchemos una onda sinusoidal cuya frecuencia aumenta desde 20 hertz hasta 20 kilohertz, para corroborar esto. Este fenómeno tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, deseamos procesar una guitarra acústica modificando su ecualización. La ecualización consiste en alterar la amplitud de armónicos específicos dentro del contenido espectral del sonido, sin necesariamente modificar otros. Escuchemos primero la guitarra original. Ahora, aumentemos la amplitud de las frecuencias alrededor de los 15 kilohertz. Acá, es posible notar un aumento en las frecuencias altas, el cual hace que la guitarra suene más brillante. Hemos modificado su timbre. Aumentemos ahora la amplitud de las frecuencias alrededor de 5 kilohertz. Aumentemos ahora la amplitud de las frecuencias. En este caso, podemos percibir un considerable aumento en las frecuencias medias, a pesar de que, en ambos casos, la magnitud del aumento fue la misma. Se hizo más evidente el cambio cuando se modificaron las frecuencias alrededor de 5 kilohertz. Esto se debe a que los 5 kilohertz se encuentran dentro del rango de mayor sensibilidad del oído humano. Cabe mencionar que, conforme la amplitud general del sonido que escuchamos aumenta, también lo hace nuestra capacidad de percibir los bajos y altos. Es por esto que muchas veces, cuando algo suene más fuerte, da la impresión de que suena mejor.